Muy buenas a todos chavales, aquí AntonioTon5 y bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y en este caso estamos en un vídeo informativo de Dead Space, ¿vale? Y es que Origin ha puesto Dead Space gratis, ¿vale? Sé que hay como tres entregas de este videojuego pero bueno, aún así es un juego gratis que te puedes llevar y bueno, pues aquí dice que es gratis durante un tiempo que es totalmente gratis y para siempre, ¿vale? O sea, no es como en Steam que te lo ponen un fin de semana y ya no puedes volver a jugarlo sino que aquí te lo descargas ahora gratis y lo tienes para siempre, ¿vale? Y esta oferta pues termina cuando les dé la gana a ellos, ¿vale? O sea que nada, si queréis este juegazo gratis, pues solo id a Origin y lo descargáis Como veis aquí el precio es de casi 8€ y pues llevárselo gratis pues está bastante bien así que nada, yo me lo he descargado y voy a jugar ahora dentro de un ratillo a ver qué tal y porque la verdad es que todavía no he jugado a este juego Es alucinante, perdón Y nada chavales, espero que os haya gustado Déjame tu like si es así Y nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos, un abrazo y adiós